Empresarios privados y también un ex ministro de Aguas expresaron críticas al manejo de la administración de EPSAS. Se ha sacado a mucha gente técnica para poner a gente de favor político de parte de la alcaldía del Alto, de las juntas vecinales, y eso no es correcto porque al final es una empresa de todos los paseños y sobre todo que nos pertenece a todos, debemos apropiarnos como paseños de esa empresa. El gobierno nacional no han asumido, parece que no le han entendido, no han entendido lo que los salteños en el 2004, 2005, incluso antes, hemos querido hacer con la recuperación de la empresa, en todo caso, de manos de Aguas de Leyimán. Esperemos de que esta intervención sirva en realidad para mejorar y no sea para empeorar.